Hola, espero que estés bien colega, que bueno que nos volvamos a ver una vez más y bien, en esta ocasión especial te quiero compartir de vez en cuando he hablado alguna vez de algunos youtubers, algunos comunicadores y bien, recientemente vi ahí a Uriel la parte de youtube, el buscador y vi una persona que hablaba de Lormuz y atacaba a Lormuz bueno, en realidad atacaba a los consumidores de Lormuz, así que me puse a investigar y bueno, resulta que es un youtuber bastante conocido, yo lo llevo conociendo hace tiempo lo conocí porque hablaba un día, nos estaba hablando sobre Cristian Marino y bueno, sobre que Cristian Marino había hablado de un Lormuz rojo una vez y bueno, él decía justamente que esta sustancia de la que Cristian había hablado no era Lormuz y bien, te voy a hablar de Jorge Díaz Crespo Jorge Díaz Crespo tiene un canal de youtube que se llama El Universo de JDC y bien, él nos comenta, está muy interesante el asunto, te recomiendo mucho que lo vayas a ver te voy a explicar sencillamente un poco brevemente y resumido de qué se trata la información que nos comparte este colega y bueno, para que vos veas, si por ahí te interesa, puedas ir a verlo y conocerlo resulta que Jorge Díaz Crespo nos habla sobre el verdadero elixir de la vida eterna el verdadero maná del cielo, la verdadera piedra filosofal es decir, el verdadero semen de Dios lo que viene del cielo es el verdadero pan de vida, de vida eterna y bien, él nos habla de cómo en la historia se mezclaron un poco se enredó un poco algunos, el tema de que el Hormuz cómo se mezcla la historia con el Hormuz y con esta piedra filosofal y bueno, vamos a ver un poco eso en este video así que te invito a acompañarme en esta apasionante aventura y espero que te guste mucho este video que le disfrutes y antes que nada quiero invitarte que te suscribas a este canal si te interesa la información que comparto puedes compartir este video en tus redes sociales puedes comentar qué te parece el tema y bien, así que vamos de lleno al asunto este colega, Jorge Díaz Crespo nos habla sobre el éter el éter que es el maná que viene del cielo esta sustancia se elabora bueno, él, vamos a empezar por el origen él se puso a investigar varios tratados de alquimia y demás cosas que se fueron encontrando a través de la historia él fue haciendo una especie de resumen una investigación propia y fue más o menos tratando de descubrir de qué se trataba el asunto según nos comentan muchas personas fueron accediendo a este conocimiento a través de la historia y se ha difundido poco lo que sabemos que a partir de 1860 en 1900, perdón, 60 bueno, en este siglo pasado en un momento determinado de la historia se empezaron a surgir un montón de información que había quedado oculta de la antigüedad que antes era información ocultista es decir, que estaba en lo oculto que no salía a la luz información de tratados que estaban escondidos en templos y que no se daban a conocer con el surgimiento de la era de la comunicación global del globalismo, de la comunicación y bueno, más recientemente de internet estos, en un momento determinado no sabemos por qué probablemente para ayudar a la humanidad a la evolución al despertar de la conciencia y a todas estas cosas en las que hoy tienen mucha probabilidad de suceder es que surgieron todas estas informaciones y surgieron un montón de corrientes que empezaron a impulsar también hay mucha falsa información mucha desinformación y cosas corrompidas para que las personas como es tan fácil acceder a la información realmente los que puedan llegar a la verdad tengan un criterio de analizar la información que reciben y saber verdaderamente descubrir o analizar qué es verdad y qué no es del todo cierto y bien, Jorge Díaz Cresco nos cuenta que habían dos sustancias era el pan del desierto que lo vemos en la parte de la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto a través de Moisés bueno, ellos después hay una parte en la que hablan sobre que le dice que bueno, el pueblo de Israel comió el pan del desierto y murieron y bueno, también ellos hablan ahí comentan que ellos recogían una sustancia que caía del cielo y que con eso hacían pan y bueno, con eso se alimentaron y vivieron mucho tiempo aunque murieron todos en el desierto después de 40 años se renovó toda la generación y bueno, cuando se renovó toda la generación pudieron entrar a la tierra prometida bien, nos cuenta Jorge Díaz Crespo él tiene un libro muy interesante que se llama Alquimia Moderna se llama, el libro se llama Alquimia, el gran despertar y bien, él lo tiene este libro lo tiene a la venta en varios enlaces él también comparte esta información libremente es decir, parte y en partes lo tiene un poco tiene un blog en donde comparte información tiene una página de Facebook tiene Instagram bueno, tiene varias redes sociales en donde en cada parte va compartiendo un poco de información así que sin necesidad de llegar a comprar el libro vos podés sumarte a sus redes sociales investigar, averiguar ver ver los videos que él comparte en YouTube también que son muy interesantes a donde él en cada video va compartiendo un poco de información este video lo hago porque él ha recibido muchas críticas y aún el día de hoy sigue recibiendo críticas porque en cierta forma pareciera ser que ataca al Hormuz que hay una muy grande corriente de gente que está ahora empezando a descubrir el tema del Hormuz y todo y muchos incluso yo me incluyo pensábamos que el Hormuz era el verdadero maná del cielo era el pan de vida eterna y bueno quizás es algo mucho más mundano de lo que verdaderamente es esta piedra filosofal este elixir de la vida eterna sabemos que bueno el Hormuz se consigue en muchas partes en el mar inclusive en el agua de mar en el agua salada del mar y bueno también está en muchas otras sustancias como nuestra orina también está en muchas plantas como las plantas de aloe vera y bueno está en el en los animales también hay mucho inclusive nosotros tenemos en nuestra constitución estos nanomateriales cuasi cristales de oro plata platino rhodio iridio cobre bronce estaño un montón de materiales que en estado normal incluso algunos hasta pueden ser tóxicos perjudiciales para la salud y sin embargo en el Hormuz están en un estado monatómico orbitalmente mejorado que estos partículas son micro racimos se denominan son estructuras orbitalmente mejoradas que no pueden ser atravesadas por los campos magnéticos y bien está bueno el tema de conocer el Hormuz y como un ingreso a lo que sería la alquimio lo que sería una forma de conseguir nanomateriales estructuras para hacer superconductores a temperatura ambiente para un montón de usos como ya te he mostrado aplicaciones corporales inclusive podemos hacer el tema de hacer superagricultura hacer superalimentos eso se ha demostrado el tema de utilizar el Hormuz y los superconductores estos para hacer superalimentos eso lo meten en la tierra se pone una pequeña cantidad en agua y se utiliza en agricultura y las plantas necesitan mucho menos agua porque la tierra adquiere una capacidad de contener la humedad y también por ende las mismas plantas de hecho por eso lo vemos por ejemplo en las cactáceas y en donde lo vemos más es en el aloe vera que estas plantas cactáceas por lo general tienen esa cualidad de tener una gran capacidad de retención de la humedad de los líquidos porque bueno viven en ambientes suelen crecer o nacer en ambientes desérticos entonces tuvieron que adquirir esta cualidad especial bien entonces lo que nos dice Jorge Díaz Crespo y por esto lo digo porque muchos se han incomodado y molestado en que él lo ponga tan en en segundo plano al tema de Lord Moons porque él está trayendo el tema este del éter entonces yo te digo te recomiendo que vayas a su canal y que veas sus videos y que trates de juzgar la información por lo que es no tanto lo veas como si fuera un ataque o una agresión a tus conceptos que ya conoces porque tenemos que tener la capacidad de como te digo de tener criterio propio y analizar las cosas y también poner en duda nuestras propias creencias como me pasó a mí yo durante mucho tiempo estuve creyendo de que Lord Moons era lo más y bueno ahora resulta que está esta sustancia que parece ser mucho más prometedora y bien Jorge Díaz Crespo nos dice de que el éter este maná del cielo se consigue a través del rocío y bueno como estamos en esta era moderna en la que hay mucha contaminación mucha polución ambiental este rocío puede traer sustancias tóxicas por lo cual él va recomendando un montón de procedimientos y un montón de etapas de cómo ir limpiando purificando esta sustancia y bien también él hace recomendaciones con el tema del consumo no es algo para consumir todos los días ni siquiera una vez por año ni siquiera una vez cada cinco años o cada diez años de hecho tal vez una o dos veces en la vida hasta en la vejez este pero si se puede utilizar también con estos materiales se pueden utilizar para hacer tecnología pero tecnología mucho más especial por ahí vamos a tener o considerar el tema del horno como para hacer cosas más generales como lo que es agricultura inclusive ponerse la bobina back ponerla afuera o ponerle superconductores para hacer unos supercapacitores superbaterías no sé en fin hay un montón inclusive bueno lo que te hablaba de estos dispositivos de campos cercanos que por ahí probablemente estaremos haciendo más adelante son ideales para estos nanomateriales ya que al tener en contacto cerca del cuerpo ya empiezan a tener una acción inclusive yo los usé para tratarme una herida que tuve hace un tiempo y el proceso de curación a mi entender fue mucho más veloz y muchas otras personas también lo utilizan para sanación del cuerpo de una forma mucho más veloz entonces estos materiales los vamos a poder utilizar este éter esta especie de elementos que provienen del cielo los vamos a poder utilizar para cosas más por ahí místicas más más especiales tipo para hacer varitas mágicas o inclusive para hacer unos elementos para consumir aunque primero vamos a tener que preparar el cuerpo mucho más especialmente yo ya te hice un video bastante popular en mi canal en el que te hablaba las peligros del consumo de hormuz es decir que para consumir hormuz tenemos que tener una cierta preparación física y no sé si se quiere mental que no es algo que así no más que vas y lo consumís porque inclusive muchas veces no hace un buen efecto no es que sea malo pero tampoco es bueno en algunos casos puede ser perjudicial para la salud si estás si sos un consumidor de drogas si consumís alcohol otro tipo de drogas más pesadas tipo drogas puede ser perjudicial para la salud incluso porque potencia estos estados también te hablé en ese video de que el tema de los hormuz es contraproducente consumirlo o que hace mal consumirlo si vos sos consumís sustancias de las que recetan los psicólogos no sé si el psicólogo es el que receta medicamentos así para la mente digamos pero bueno estos medicamentos que son tipo antidepresivos o pastillas para dormir incluso que también trabajan a nivel este de la mente no vamos a poder consumir hormuz si estamos consumiendo estas sustancias porque estimulan incrementan los efectos de estas drogas e incluso en algunos casos pueden hacer que estas drogas se vuelvan en el factor opuesto o que produzcan los efectos opuestos a los que hacen así que bien te voy a dejar abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de Jorge Díaz Crespo los enlaces a su libro muy interesante que yo si puedo más adelante lo voy a estar comprando si puedo también más adelante voy a estar preparando esta sustancia por ahí para usar en tecnología o por ahí simplemente para ir practicando esto que ya es más una verdadera alquimia como te digo muchas personas saben de este asunto pero muy pocos se han animado a contarlo de hecho nadie se ha animado a contarlo públicamente y he visto en algunas páginas de Facebook que hablan de la temática del Hormuz en el que muestran cosas parecidas a lo que nos enseña Jorge Díaz Crespo así que bueno él también tiene una página ahí el Patreon que ahí en España está habilitado yo acá en Argentina todavía no lo puedo tener pero bien él digamos está muy abierto a que le hagas consultas porque él bueno tiene sus redes sociales y está aunque vos no le pagues él está muy abierto a responder dudas que tengas al respecto vas a ver en sus redes sociales que tiene mucha información volcada ahí donde vos vas a poder hacer extracciones de la información que él comparte libremente también tiene fotos y videos de sus procesos de alquímicos y también de procesos alquímicos de otras personas que también están haciendo cosas parecidas a las de él bueno esto hace mucho tiempo Cristian Marino nos había hablado nos había dicho del Hormuz rojo y bueno sabemos que yo he visto en algunos libros que hablan de la piedra filosofal como la ven como una cristal especie de algo una piedra roja en algunos casos se ve también se habla de que este cristal o esta piedra filosofal era una cosa con la que vos le echabas un metal normal y se podía convertir en oro este metal se podía transmutar los elementos con este metal también es una cosa que potencia la energía mental y psíquica y prepara el cuerpo para una elevación y para una ascensión no estamos hablando de consumirlo por ahora ya que debemos hacer más investigaciones y como esto prolonga la vida o puede prolongar la vida lo vamos a utilizar para probablemente para gente adulta gente que queramos preservar por el conocimiento por su sabiduría o por lo que todavía tiene mucho para entregar o inclusive para vos si sos una persona adulta esto supuestamente en teoría nos puede rejuvenecer el cuerpo y puede sanarlo de todas las enfermedades inclusive Jorge Díaz Crespo hizo un experimento de poner una semilla de no sé qué podrida que ya estaba muerta la semilla la puso en estos elementos y la semilla se sanó revivió y la planta que le floreció así que el poder que tiene esto es real la forma alquímica de hacerla también es real porque bueno él también están las láminas de los escritos antiguos están por ejemplo aparecen varios escritos los procesos alquímicos como en lo que es las tablas esmeralda e inclusive otras formas más él nos habla de algo que se llama las vías que son las diferentes formas o los diferentes caminos para llegar a estos elementos a estas sustancias o a diferentes tipos de estas sustancias diferentes formas de llegar a caminos parecidos y a algunas sustancias diferentes también está muy buena su información porque ya nos empieza a hablar con idioma antiguo y de esta tecnología de la alquimia y bueno en fin voy a hacer este video muy breve porque también lo estuve viendo y le dije a Jorge que iba a compartir un video hablando de él para mis para los suscriptores de este canal y bien me da un poco de cosa porque yo él lo conozco hace bastante tiempo y en mi caso hace un par de años quizás que estoy subiendo videos y tengo más suscriptores que él y bueno y a mí me parece muy importante la información que él comparte y me da quizás un poco de cosa que yo que tenga yo más suscriptores que él pero bueno por eso quería hablar de esto veo que él está recibiendo por ahí ataques o gente que va y que lo ataca su canal por ahí a mí también me pasa todo nos pasa por ahí con información que compartimos que no se adapta a lo normal a lo que la gente normalmente está acostumbrada a escuchar pero bueno lo de él vale mucho la pena que lo veas que lo investigues que lo desarrolles que lo descubras te invito a suscribirte a su canal que compartas sus videos y bueno si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y puedes compartir este video en tus redes sociales y comenta que te parece esta información te agradezco mucho me ayudas mucho con esto así que bien muchas gracias por ver colega tecnológico colega alquímico y ahí nos vemos en una próxima entrega que estés bien hasta luego un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!